Che que linda día loco A ver, hacete un punteo Listo Y te ves que yo toco el bajo Sale algo, empiezo a ver Sale el bajo, sale el bajo Soy Mirai Armarazas Y La Boina de Socrates es una banda que nace hace un año, seis meses Y más que banda, es un conjunto de amigos que se fue juntando Y por medio de la música, como que fortaleció eso y se terminó haciendo casi una familia Nosotros somos de Soldatipiletone De Capital Real No hacemos redes, pero un hecho de que te deja más mensajes Es como que no le prestas mucha atención al bailar, sino al escuchar el mensaje que te está dejando O lo que tratamos de dejar Claro, la idea es que prevalezca sobre todo el mensaje que tratamos de dejar O el mensaje que queremos decir nosotros Lo que nos pasa el bajista El bajista de la banda y el que más putea Si es un rol eso, hago eso Y cada uno tendrá su referente, ponele... Ah, en lo particular, creo que Bonwana marcó un quiebre entre nosotros, cultura profética, después Dred Maray, porque bueno, el cantante canta casi igual, Maray entonces también fue una incudencia, después artistas nacionales como Camel Eva, podría estar tres horas logrando sin fin, pero creo que variamos y tomamos de todo. Se nos complica con el trato que tiene cada lugar, te limita mucho a, bueno, tenés que pagar o tenés que llevar tanta cantidad de gente, lo que pasa cuando una banda está arrancando le cuesta mucho llevar tanta cantidad de gente, entonces generalmente dejan de tocar en esos lugares y tratan de tocar gratis en distintos festivales o cumpleaños o donde se pueda. Y así me dijo, che, estaría bueno que toquen en Tecnópolis, salió esto. Nosotros pensamos venir y tocar como si fuese un festival normal y nos encontramos con una carpa, un pararrío, me sentí muy groso. Y nada, creo que el ver la carpa y el ver la atención, para nosotros fue como bien, estamos priorizando, viste, y esas cosas hacen que uno capaz ponga más empeño en lo que hace y que cada vez uno apueste por más. ¡Suscríbete al canal!